¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy la Miss de Razonamiento Verbal, la profesora Nelly Guamaní López. ¿Cómo están ustedes? ¡Muy bien, creo! Hoy día vamos a conocer una palabra que nos va a ayudar a nuestro vocabulario personal. Para lo cual, quiero que observen la siguiente imagen. ¿Ves? Es un lugar que nosotros conocemos, ¿sí? Donde hay vegetales, bebidas, la gente anda en carritos, hay una cajera. ¿Podríamos decir que es un mercado? No, Miss, es un poquito más grande que un mercado. Se llama hipermercado. Es lo mismo que el supermercado, no solamente más grande. ¿Pero qué significa la palabra hipermercado? Un gran mercado. Ya. ¿Ustedes se han dado cuenta que a la palabra hipermercado he coloreado de color rojo la palabra hiper? ¡Sí! ¿Y recuerdas qué cosas son? ¿Las palabras que van antes de la raíz o están coloreadas adelante? Recuerda, la palabra tiene dos partes. Uno se llama raíz y el otro se llama morfema. Muy bien. Ahora, la raíz es la parte que no cambia. El morfema sí cambia. Y existían dos morfemas. Uno se llama sufijos que van al último y los otros se llaman prefijos que van adelante. Este, por ejemplo, va adelante. Y es un prefijo. Hoy vamos a conocer al prefijo hiper. ¿Qué significa el prefijo hiper? Significa prefijo que indica exceso muy grande, superioridad. Por ejemplo, este señor sufre de hipertensión. Recuerda que hiper indica exceso, mucho. Entonces, si nosotros nos basamos en este prefijo, podemos decir que hipertensión significa excesiva presión arterial. Pero en otras palabras sería excesiva tensión. Pero como tensión no se entiende muy bien, se le dice presión arterial. Sufre mucho de los nervios, se le sube la presión. Muy bien, chicos. ¿Qué les parece si conocemos algunas otras palabras que tienen el prefijo hiper? A ver, dice. Une las palabras con prefijo hiper con su significado. A ver, tenemos aquí varios. Vamos a ponerlos aquí, todos los significados que tenemos. Ahora sí. Hipermercado. Ya lo hemos hecho. ¿Qué es el hipermercado? El hipermercado es un gran supermercado. Un gran mercado. Hipermercado. Un gran supermercado. Muy bien. Hiperactivo. ¿Qué significa la palabra hiperactivo? Hiperactivo. Persona con exceso de actividad. Lo es muy movido. Hipercontento. Excesivo. Acuérdate que el prefijo hiper indica excesivo. Mucho. Hipercontento. Que está muy contento. Hipersensible. Que es muy sensible. Hipermetropía significa cuando la imagen se forma más allá de la retina. Hiperplasia. Multiplicación excesiva de células. Y la hipertensión excesiva presión arterial. Muy bien. Ahora lo que nos queda a nosotros es tan solo decirte gracias por haberme escuchado. Cuídense mucho. Las páginas de tareas son 57, 58, 61, 62, 63. No olvides copiar las clases. No es copiar todas las clases. Me baso solamente con lo que es la clase de definición. Por ejemplo, hoy día en razonamiento verbal hemos hecho lo que es el prefijo hiper. Colocas en tu cuaderno prefijo hiper lo que significa un ejemplo. Le tomas una foto y lo mandas a Classroom. ¿Por qué te lo digo ahora en este video? Porque estoy revisando las tareas de Classroom. ¿Y qué sucede? Que niños, ustedes no están leyendo porque yo coloqué en cada tarea cuatro indicadores. El primero, puntualidad, que vale cinco puntos. El segundo, que son las tareas terminadas, que son cinco puntos. Y ojo, las tareas que estoy mandando básicamente son las del libro. Cinco puntos más, las fotografías. O sea, la evidencia. Lo que tú estás trabajando me la estás mandando por foto. Ahora, cinco puntos más, ¿son qué cosa? Son las tareas copiadas en el cuaderno. Mis, ¿todos voy a copiar? No, solamente vas a copiar la definición. Vuelvo a repetirte. Hemos hecho el prefijo hiper. ¿Qué significa? Y un ejemplo. Listo. Le tomas una foto, me mandas a Classroom y ya te pongo tu nota de haber copiado la clase en el cuaderno. Bueno, en este video te ayudo con las páginas que siguen. Nos vemos. Muy bien, comenzamos con el libro en la página 56 y es una historia. Se llama La Roca Misteriosa. Dice, lee atentamente. En un pueblo ubicado al norte de África, a nadie le gustaba trabajar. Todo estaba sucio y desordenado en sus casas, que por fuera parecían abandonadas, aunque contaban con lo necesario para poner pequeñas granjas. Eso era lo que menos querían. Preferían comer cualquier cosa que encontraran tirada en el suelo. Las calles estaban en total descuido. Habían crecido hierbas y arbustos en las banquetas. La basura se acumulaba en las esquinas y abundaban las ratas. ¡Guau! ¡Qué feo! Entre todos ellos, solo había un hombre trabajador llamado Darío, que había reunido una considerable fortuna. Le desesperaba la situación y se cansaba de pedir a los demás que hicieran algo para vivir mejor. ¿Para qué? Si así estamos bien, respondían a Coro. Y luego gritaban, ¡Tenemos sueño! ¡Tenemos sueño! ¡Tenemos sueño! De repente, iban cayendo al piso y quedando profundamente dormidos. Eran muy flojos, ¿eh? Darío pensó en un plan para hacerlos reaccionar. Al pueblo solo llegaba por un camino, pensó. En construir, construirlo y ver qué pasaba. Con la ayuda de dos amigos, colocó una enorme piedra en medio del camino. Como ahora les resultaba difícil pasar por aquí, con seguridad se empeñarán en moverla y así harán algo de ejercicio, pensó. Pero no fue así. Cuando los flojos habitantes del pueblo vieron la piedra, prefirieron tratar de brincarla o mejor no salir del pueblo. ¡Uy! No querían hacer nada. ¿Para qué queremos salir si se duerme bien en todas partes? Decían. Pasó tanto tiempo que hasta crecieron plantas sobre la piedra, que cada vez se acomodaba mejor en el terreno. Bueno, una tarde Leonardo, un viajero que deseaba visitar a un familiar que tenía en aquel pueblo, recorrió el mismo camino. Al ver la piedra pensó que era un peligroso obstáculo. ¿Qué haré? Parece muy pesada. Bueno, voy a intentar moverla, se dijo. Y comenzó a empujar. Lo intentó una y otra vez durante todo el día, sin éxito. Al día siguiente, reanudó su tarea hasta que logró mover la piedra. Para su sorpresa, encontró que abajo de ella, enterrado en un agujero, había un cofrecito lleno de oro. Lo sacó y lo miró con mucha atención, preguntándose, ¿Quién lo había puesto allí? ¡Fui yo! Dijo el hombre trabajador que andaba casualmente por ahí. Y para qué, preguntó Leonardo, para enseñar a los habitantes de este pueblo que quien se empeña consigue una recompensa. Ve, disfruta y comenta tu buena acción. ¿Ves? Quien tiene mucho empeño va a lograr. No hay que ser muy flojos, hay que hacer las tareas. A ver, dice, responde las siguientes preguntas. ¿Qué hizo Darío para que la gente haga algo de ejercicio? ¿Qué quería? ¿Qué puso? Ahí está. ¿Cómo vivían los habitantes del pueblo? ¡Ay! ¿Cómo estaban? En un lugar desordenado. Muy bien. ¿En qué lugar suceden los hechos? ¿En un pueblo de dónde? Ya está. Deduce y responde las siguientes preguntas. ¿Crees, te pregunto a ti? ¿Crees que solo tenían sueño cuando tenían que hacer algo? ¿O por qué? No, se llama flojero. A ver, nivel crítico valorativo. ¿Cómo podrías calificar la actitud de los habitantes? ¿Cómo eran los habitantes? ¿Qué nos quiere enseñar la lectura? ¿Crees que el descuido del pueblo era por falta de recursos económicos? O sea, no tenían dinero, por eso no hacían nada. ¿Qué hubieras hecho tú de vivir en ese lugar? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿También hubieras levantado la roca del camino? ¿O te hubieras echado a dormir? Relata un final distinto para el texto leído. Puedes inventar un final distinto. Por ejemplo, que los hombres del pueblo reaccionaron y levantaron todos juntos la roca y todos repartieron el dinero. Bueno, no sé, es mi decisión. Tú también puedes elegir otro final. Ahora, hemos avanzado la página 57 y 58. También se les ha mandado la página 61, que es la página de aquí. A ver, aquí está. Y dice, prefijo hiper. Averigua y escribe las palabras que corresponde a cada significado. Debe contener el prefijo hiper. Por ejemplo, muy contento. Ya lo hemos trabajado en el este. Muy contento, hiper, hiper contento. Gran mercado, hipermercado. Multiplicación excesiva de células, hiperplasia. Personas inquietas, se llama hiperactivo. A ver aquí, exageración de las cosas, hiperbole. Elemento de documento electrónico que hace referencia a otro hipervínculo. Horizontal, o sea, echado. Muy sensible, hipersensible. Excesiva presión arterial, hipertensión. Muy bien. Y dice aquí. A ver, aquí. ¿Listo? Ya está. Ya hemos completado nuestro trabajo de la página 61. Nos falta trabajar la página 62 y 63. Que es la siguiente. Y dice aquí. Deduce y completa cada una de las analogías. Azul es a color, como do es a... ¿Qué cosa es do? Una nota musical. Camello es animal, porque el camello es un animal, como geranio es una planta. Muy bien. O una flor en este caso. Vendedor es a tienda, o sea, el vendedor está en una tienda, como cocinero está en la cocina. Zanahoria es anaranjado, porque la zanahoria es anaranja de plátano, es a amarillo. Nieve es a frío, como sol es a calor. Serpiente es un reptil, y la rana es un anfibio. Muy bien. Tú terminas el resto. Campo semántico. Subraya la palabra que no corresponda al campo semántico y escribe la razón por la que lo ha señalado. Voy a acercarle un poquito porque a veces se me aleja. Dice. Oro, riqueza, plata, cobre, alumín. ¿Quién no va? Riqueza. ¿Por qué? Porque no es un metal. Lunes, sábado, miércoles, junio y domingo. ¿Quién no va? Junio. ¿Por qué? Porque no es un día de la semana. Perro, gato, canario, perico, león. ¿Quién no va? León. ¿Por qué? Porque no es un animal doméstico. Así vas a trabajar tú todo. Y vamos a la que sigue. Oraciones incompletas. Seleccionas y completas las oraciones con las alternativas del recuadro. Cuidar, arreglar, decidir, comprar, pasear y temer. Yo no, perdón, no se pudo decidir, por eso no vino el paseo. Tenemos que cuidar el agua. Tú haces el resto. Término excluido. Subraya el término que no pertenezca a cada una de las siguientes series. Arequipa, Lima, Piura, Caracas, Tumas. ¿Quién no va? Caracas, porque no pertenece a Perú. Primo, sobrina, cuñado, vecino. ¿Quién no va? Vecino. No corresponde al miembro de la familia. Vamos a trabajar el otro. Subraya el término excluido y escribe la razón de tu respuesta. Pato, perdón, ballena, pato, gallina, paloma. ¿Quién no va? Ballena. ¿Por qué? Porque no es un ave. Y así. Monopolio, ajedrez, tamas, trombo. ¿Quién no va? Trombo. ¿Por qué? No es un juego de mesa. Acá. Identifique y subraya del mismo color cada pareja de palabras antónimas en las siguientes oraciones. José compró pocas fichas. Luis vendió todas sus figuras. Lo contrario es compró con vendió. La falda está vieja, en cambio la blusa está nueva. Por lo contrario, vieja como nueva. Así vas a desarrollar todos los ejercicios que faltan. Nos vemos en la próxima clase. Cuídate mucho. Adiós. Chau. Chau.